Hola, soy César con César y Pamela.com. César y Pamela en Facebook. ¿Qué puedes vivir la vida que soñaste? Estoy en el lago Michigan, el lago más grande en Estados Unidos. Y quiero hacer un video porque una persona en mi equipo estaba preocupada porque le iban a ganar un prospecto. Que alguien que ella quería contactar, es que ya lo conoce alguien más que está en el mismo negocio que yo estoy y me lo van a ganar. ¿Sabes lo que le dije? Hay que tener una mentalidad de abundancia, no de pobreza. Vivimos en un mundo que Dios creó lleno de abundancia. Dios es un Dios generoso. La Biblia dice que Él creó todo lo que existe en siete días. Y al final dijo, esto es muy bueno. Que creó el mar, las estrellas y todo era bueno. La palabra en el hebreo para bueno es la palabra tof, la transliteration, no sé cómo se dice en español. La traducción en las palabras en el hebreo es algo bueno, algo de alta calidad, algo abundante. Dios no es un Dios de poquito. Dios es un Dios que quiere bendecir a otros y quiere utilizarte a ti para que bendigas a otros. Entonces no te preocupes de que si una persona está en tu equipo o no está en tu equipo. No, preocúpate de si tú puedes bendecir a otros, de si tú puedes dar más a otros. Entonces no pienses que me van a quitar esto. Esta es una mentalidad de pobreza, es una mentalidad de miseria. Y Dios es un Dios de abundancia. No pienses en eso. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él siempre va a proveer para ti. No hagas este negocio porque estás en necesidad. Las necesidades van a ser provistas, no te preocupes. Debes estar en este negocio para bendecir y para servir a otros. Entonces ten una mentalidad siempre de abundancia, no de competencia. Porque lo que es tuyo va a venir. Y lo que no es tuyo, no te esfuerces por ello porque no te va a satisfacer tanto. Compártelo, dale like, suscríbete a este canal y vea nuestra página en cesaripamela.com César y Pamela en Facebook. Tú puedes vivir la vida que soñaste. Una vida de libertad. Nos vemos. César y Pamela en Facebook.